La delegación de la Procuraduría General de la República incineró más de 340 kilos de narcóticos relacionados con 70 averiguaciones previas iniciadas por la Comisión de Delitos contra la Salud. El acto se realizó ante la presencia de agentes del Ministerio Público de la Federación, policías de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Centro de Operaciones Estratégicas de la PGR y de la Procuraduría General de la República. Los narcóticos incinerados incluyeron marihuana, cocaína, heroína y plantas de amapola. Por su parte, en Miahuatlán, llevaron a cabo operativos para decomisar 15 máquinas tragamonedas. Con información de MBM Televisión.